...y la mejor del partido, justamente, ganó el Rojo. Bueno, ahí veíamos al comienzo de este encuentro la falta sobre Enzo Luna. Después, a los 6-7 minutos, el desborde de Rambert, el número 7 de Independiente, con ese centro y aparecía para empujarla Santiago López, el que escuchábamos recién en la nota. Fijate, el número 7 que parecía que se le iba la pelota, sin embargo, llegó muy bien, colocó ese centro, perdieron la marca y la aparición del 11 de Independiente, que marcó un doblete en el encuentro de hoy, así comenzaba ganando Independiente. Después, la infracción de Irastorza, el lateral izquierdo del Rojo, pero no había pasado mucho cuando Huracán encontró el gol. Desde el tiro de esquina, el desvío de cabeza del jugador de Independiente y ahí aparecía Milton Ríos a los 20 del primer tiempo para convertir este golazo fuerte arriba al ángulo superior izquierdo del arco de Tazo y llegar al empate. Ambos habían generado prácticamente las mismas situaciones. En este caso, el que intentaba era justamente Santiago López convertirse, iba por encima del travesaño. Después, el remate. Se lamentaban los jugadores del globo. También se iba por arriba en aquella oportunidad. Después, este mano a mano interesante de Dulón con Tazo. Viene la chique del arquero, impidiendo la ventaja del equipo rival. Y después, fijate cómo al comienzo del segundo tiempo, Salle colocando ese centro y aparecía en este caso, después de rebotar en varios, nuevamente Santiago López convirtiendo el segundo y ganando tres puntos parciales que, como mencionábamos recién, tres puntos importantes se termina llevando Independiente. Después, aparecía López también. Por eso lo elegimos como figura, porque es el que más ha generado más allá de los goles. Ha estado muy bien en este partido. Y de pelota parada, ya en el complemento, aprovechando, intentando desde afuera, Hidalgo con ese remate que se iba por el costado. Después, Huracán, también con algunas oportunidades de convertir desde afuera un partido limpio en líneas generales, pero tres puntos importantes se termina llevando Independiente. Gracias. Gracias.